La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Buenos días amigos, me da mucho gusto saludarlos como siempre, esta y todas las mañanas. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Estoy bien emocionada por el tema que vamos a tratar hoy, porque yo venía pensando que era una cosa y ándele que va siendo otra. Ya aquí con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, a lo mejor usted cuando conoce a una persona nueva y la ve así como medio apartadona, medio uraña, y luego decimos, uy, este es un antisocial, no quiere hablar con nadie, es medio raro, medio rara. Entonces yo que llego y le digo al doctor, entonces el tema que vamos a tratar hoy, se trata de eso y me dice, fíjate que no. Suena a eso que creemos que es trastorno antisocial de la personalidad, que es el tema del día de hoy, pero no es precisamente el que una persona se aparte y que no quiere hablar con los demás o que no tenga muchos amigos. Esto no es y es lo que pensamos cuando escuchamos hablar de alguien antisocial, pensamos que es eso, pero es algo todavía mucho más complejo y hay que tener precaución. Por eso el tema del día de hoy es importante que lo escuchen, porque si tú te relacionas con una persona con trastorno antisocial de la personalidad, le vas a batallar. Así que si ya estás por ahí muy encariñado o encariñada con alguien que cumple con las características que hoy el doctor Eduardo Corona Tavares nos va a dar, pues aguas todavía estás a tiempo de salirte de ese tipo de relaciones que la mayoría de los mensajes que llegan al Facebook y que me llegan por WhatsApp una o dos o tres personas. Yo creo que la mayoría han conocido a alguien o están con alguien que tiene este trastorno antisocial de la personalidad y los quieren arreglar. Eso es lo más curioso y lo más preocupante, que lo quiero arreglar, cómo lo arreglo, cómo le hago para que sea una persona diferente, que no sea doble cara, porque incluso estas personas son a las que podríamos llamar personas doble cara. Y ya para que nos explique mejor el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, aquí está con nosotros, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby, muy bien. Oiga, pues qué tema, ¿eh? Que tenemos que irnos fluidito para que nos alcance el tiempo. Sí, claro. Porque está complicado el tema. Sí, es un tema que compete a todos. Es un tema que, como tú dices desde un principio, estamos conviviendo a diario con cientos de personas así. Sí. Incluso, a veces pareciera como que si nuestra sociedad se encamina a un tipo de comportamiento antisocial generalizado. Sí. ¿Por qué lo comento de esta manera tan tan cruel? Porque es fehaciente. Ve, por ejemplo, antes del programa, nuestro compañero Víctor nos decía en un son muy festivo como es su estilo. Sí, es un buen hombre, Víctor. Todos aquellos que dicen, el que no transa no avanza, pues precisamente es un comportamiento antisocial. ¿Por qué transar si se pueden hacer las cosas derechas y bien? Y eso es algo aprendido, es algo que se enseña, es algo que se promueve. Entonces, si lo vemos que estrictamente corresponde a una alteración, entonces esta alteración en buena parte es aprendida, esa sería la situación. ¿Cuál es la característica fundamental de un sujeto antisocial? Aquel que no tiene conciencia moral. Esto es, no me interesa generar daño con tal de que las cosas salgan como yo quiero. Conozco mucha gente así. Entonces, todo aquel que roba es comportamiento antisocial. Todo aquel que mata es comportamiento antisocial. Todo aquel que miente es comportamiento antisocial. Todo aquel que engaña es comportamiento antisocial. Todo aquel que jura el nombre de Dios en vano, dice la rey de Moisés, es comportamiento antisocial. Entonces, por andarse cuenta, entonces todos hemos tenido comportamientos antisociales, muy probablemente. Pero aquel que lo hace de manera sistematizada y constante y que su fortuna la fundó en el robo, en el esquilmar, en el quitar los bienes de los demás de manera sucia, artera, a través de timo, a través de engaño, entonces es antisocial. El problema es aquí, doctor, como platicábamos antes de entrar al aire, que esta gente es difícil de detectar porque al principio pareciera que les importamos. No solamente al principio, aún después de haber hecho el fraude, te ven con tanto gusto y te abrazan y te sonríen como si fuera el gran amigo, sabiendo que ya sabes tú que lo defraudeó. Así son los fraudulentos. Un buen fraudulento, un buen sociópata, suele ser un sujeto encantador o una sujeta encantadora. Y traen la mentira a flor de lengua, fíjate, a veces tan chocante que sabemos la verdad con precisión, pero lo dicen con tanta aparente sinceridad que se les cree. Y entonces sus discursos son precisos en apariencia, claros en apariencia, prometedores en apariencia, pero el contenido de su disertación no va de acuerdo a lo que han hecho, ni a lo que están haciendo, ni a lo que van a hacer muy probablemente. Entonces podría ser que algunas de estas personas sean con las que algunas de nuestras amigas o amigos que nos están escuchando se encontraron en la vida, que les dijeron que los amaban o que las amaban y que todo muy bonito, maravilloso, te voy a dar todo. Y de pronto duran tres meses, seis meses y ¡zas! Cambiazo, manipulación, porque ahora ya pareciera que no le importa nada. ¿Podría ser algo así? Desde luego, pero aquí tendremos que descartar algo muy importante. Debemos entender de que en la actualidad se ha devaluado tanto la palabra amor, se ha cochineado tanto la palabra amor, que confundimos el amor con cualquier otra emoción humana. Desde un maestro, confunden el amor con las ganas de ir a miar. Es verdad. Y déjenme explicarles por qué. Una cosa es que un hombre a una mujer le diga cuánto la desea, cómo se siente atraído por ella y enamorado por ella. Entonces no está mintiendo. Pero si dice, ¿cuánto te amo porque la desea? ¿Cuánto te quiero porque la desea? O al revés, si lo desea a él y es capaz de hacer todo por él, deben saberlo. Saber separar las emociones. Porque ese enamoramiento que va asociado al deseo inmenso de la sexualidad, esto dura poco. Cuando lo que denominamos amor es mucho, mucho más sustancial. Y si no, lean todos los tipos de amor que describió Platón. Ay, caray, yo estoy así oyéndolo y con un montón de preguntas ya en la cabeza. Les voy a dar mi WhatsApp 311-121-9244. Para que le hagan preguntas a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Gracias, mi querido Víctor, por apoyarnos aquí en el programa. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de trastorno antisocial de la personalidad. No te limites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros. 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Ay, qué tema. A mí me gusta mucho este tema porque así se da cuenta uno realmente de las cosas, de cómo son las personas. Es bueno aprender a conocer a la gente para que luego no se lleve unas sorpresas. Como decíamos el otro día también, ayer con Mayra, no andar haciéndonos ilusiones con gente que ya estamos viendo cómo es. Mejor fíjense. Estamos hablando de trastorno antisocial de la personalidad con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Y ahorita el doctor llamó a una persona que decía, es que yo tengo un hijo, ¿verdad? Que es muy serio, que es muy tranquilo, muy apartado. Esto no es señal de que tenga este trastorno, ¿verdad? No, claro que no. Las personas muy serias, muy tímidas, muy apartadas, son otro tipo de alteraciones también de la personalidad. Y que ahora están clasificadas dentro del espectro esquizofrénico. No quiere decir esquizofrenia, que quede claro, pero sí que tienen algunos comportamientos fuera de contexto en relación a los demás. Aparte de que pueden ser buenos estudiantes, aparte de que pueden hacer sus labores normalmente, se mantienen todo el tiempo callados, apartados y no les gusta sociabilizar con nadie. No les gusta que les hablen, no les gusta tener novia o novio y se mantienen aislados. Eso es el extremo, podríamos decir. En cambio hay otros que son callados porque son tímidos, porque son inseguros, porque son desconfiados, porque no les enseñaron desde pequeños a que fueran activos en las relaciones interpersonales. Entonces es un estilo de vida. O sea, eso no podemos llamarlo, es una alteración ni importante ni grave, ni mucho menos un trastorno de tipo sociopático. Entonces, bueno, yo le voy a leer aquí unos síntomas y ya usted me dirá si voy bien o voy mal. Sí, claro. De las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Yo leía aquí que tienen una autoestima distorsionada. Son personas que parece ser que tienen muy buena autoestima porque se ven muy seguros y hasta medio arrogantes y que usted los ve y wow. Dicen, mira, qué hombre, qué autoestima tan alta. Pero es todo lo contrario. Necesitan eso como para disminuir el que se les note que realmente están sufriendo o que no tienen buena autoestima. Mira, esto puede ser un poquito confuso porque esa característica que acabas de mencionar de aquellos que tratan de presentar una autoestima elevada, pero que en realidad su autoestima es muy baja, corresponde a los trastornos de personalidad narcisísticos. Ah, ok. En donde el sujeto en realidad se siente mal, no se siente inteligente, no se siente capaz, pero trata de convencer a los demás que sí eres. Y esto es un motorcito, ese sentimiento de inseguridad y de desconfianza y de baja autoestima que lo hace ser muy trabajador, que lo hace ser muy estudioso, que lo hace ser muy competitivo, pero está sufriendo permanentemente ante la posibilidad o ante la evidencia de que alguien sea mejor que él. Esto es narcisismo. Y no tiene que haber, no iría dentro de... Puede haber sujetos, por eso sé que puede haber confusión, puede haber sujetos, porque esto también es un trastorno narcisístico, el querer tener mucho, el querer acaparar, el querer no le hace que lastime a los demás, obtener sus triunfos. Eso también es narcisista, desde luego. Y entonces hay sujetos que son tanto narcisistas como sociopáticos. ¡Wow! Pero muchos de ellos se sienten completamente bien y a gusto con lo que logran, con lo que tienen, no le hace que hubieran lastimado a tanto mundo, a tanta persona. ¿Ellos no se dan cuenta, doctor, cuando están haciendo daño? Se dan cuenta perfecta. Y mientras más inteligentes son, más calculadores se vuelven y más parece que eso que hacen es bueno. Así encontramos muchísimas personas públicas que en su discurso pareciera que están diciendo las cosas genuinamente, pero en realidad lo están haciendo exactamente al contrario, en detrimento de todos los demás que estén a su alrededor. Aquí dice también que son personas que no tienen remordimiento cuando dañan a los demás, no les importan las consecuencias siempre y cuando ellos salgan ganando. Efectivamente, eso es no tener conciencia moral. No hay remordimiento, no hay dolor, no hay lástima por el que acaban de perjudicar. Nunca se regresan pudiendo regresarse para no lastimar a alguien. Así no tienen ningún empacho en quitarle sus cinco centavos a aquella viejecita que es lo único que tiene, por decir algo. Pero ganan ellos, ¿verdad? Pero ganan ellos. Entre comillas. Y la otra cosa, no les falta en realidad a ellos, sino es necesariamente la necesidad imperiosa de ganar, de ganar, de estar por encima de los demás. Dice aquí que son impulsivos, que son muy extrovertidos, que parece que tienen todo bajo control y poder. Si te fijas, ahí es contradictorio entre ambas cosas. El sujeto que tiene bajo control y poder las cosas generalmente no es impulsivo. Es calculador, manipulador. Porque si fuera impulsivo, entonces se saldría de sus casillas, tendría muchos fenómenos que llamamos acting out, es decir, actos fuera. Entonces, ¿quién le puede creer? Nadie. El impulsivo es otra cosa completamente diferente. El sujeto sociopático no es su característica. Podría serlo en alguna ocasión o en alguna circunstancia, pero no es su característica. Al contrario, la característica del sociopático es el control de sí mismo para poder todo el tiempo estar manipulando y convenciendo a las personas de sus mentiras, de sus propósitos de daño, pero que no parezcan. Oiga, pero es muy difícil eso, ¿no? O sea, yo creo que tienen que luchar con esto porque es muy difícil. Yo pienso, con toda sinceridad, que encontramos que la mayoría de los buenos sociópatas son gente inteligente, superior al término medio. Pero también puedo decirte que la mayoría de los sociópatas que no son inteligentes o acaban en la cárcel, lo acaban más empobrecidos que como empezaron. En otras palabras, para todos los sociópatas que nos están escuchando, tienen que ser inteligentes para triunfar. Si no, no, pero lo mejor sería que no fueran sociópatas, que ellos trataran de adecuarse a una realidad humana, pues todos somos parte del organismo humano y mientras más dañemos a los demás, necesariamente más se daña el mundo y más nos vamos a dañar si actuamos así. Si no, vean nuestro país. Dice también aquí, doctor, que ellos tienden a evadir las relaciones íntimas con la gente donde haya sentimientos. O sea, ellos demostrar realmente un sentimiento hacia alguien, no se quieren encariñar. Parte de la sociopatía es simularlo todo. Y si este sujeto o esa sujeta, como acabamos de comentar, suelen ser encantadores, pues claro que enamoran fácilmente y pareciera que intiman con los demás. Pero favorecen que los demás intimen con ellos y ellos nunca se dan a conocer verdaderamente, aunque parezca. Y cómo me doy cuenta, cómo nosotros que estamos escuchándolo, doctor, nos damos cuenta para que no caigamos en esa etapa y está quedando bien. Olvídense esas telenovelas del amor a primera vista y conozcan primero a la pareja. Sí. Conozcan primero al sujeto o a la sujeta y en su manera de actuar y de comportarse con ustedes, aunque estén mintiendo, se les nota. Y si ven cómo son con su madre, qué interesante. Sí. Cómo son con sus hermanos, qué interesante. Cómo son con los demás compañeros de trabajo donde estén, entonces entiéndanlo, así van a ser con ustedes. Y ahí se denota claramente la sociopatía. Ve, por ejemplo, escuché en alguna ocasión en televisión, es que esta casa la compré con el dinero de mi trabajo. Y quién le puede creer a aquella persona que ganó tantos millones de dólares. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En los hechos. Sí. Objetivos. Nada subjetivo. Desgraciadamente, en nuestro ambiente nos encanta enamorarnos de lo subjetivo. Sí. Nos encanta enamorarnos de la figura. De las ilusiones. Nos encanta enamorarnos de la ilusión. Nos encanta enamorarnos del discurso. Pero a la hora que conocemos a la persona, no, 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 es que no es así. Es que lo están malinterpretando. No, además tiene sus detallitos, pero yo se los voy a cambiar con mi amor. Dios mío. Ese es el peor error que podemos cometer. Si ya lo estamos viendo o la estamos viendo, cómo es que está perdiendo el interés o que le está sacando dinero, señor, y bien linda al principio. Para que se sigue tapando los ojos. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. No te limites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros. Dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. Dos doce noventa veinte. Regresamos. Recuerde, señora, que ya viene la gran vigilia de Pentecostés. Pentecostés este catorce y quince de mayo. Iniciamos a las dos y media de la tarde y terminamos a las siete de la mañana del día quince. Va a haber eucaristía, hora santa y predicación con los predicadores el padre Carlos Cancelado de Chilapa. Usted ya lo conoce y también el predicador internacional Nil Vélez y nuestro señor obispo Luis Artemio Flores Calzada. Vaya por sus boletos ya. Ahí en Zapatería Machuca están a la venta. Ha habido mucha gente que ya está yendo por ellos y Hidalgo, setenta y seis poniente entre Veracruz y Puebla. Ahí está Zapatería Machuca en Catedral los domingos al final de cada misa. En Bravo, número doce, casi esquina con Avenida México. En Ayarabastos, bodega trece y catorce. En la Curia de la Diócesis de Tepic, Avenida de las Flores, número doce en la Colonia Residencial de las Flores. Juan Escutia doscientos cuarenta entre Lerdo y Amado Nervo y además para más informes uno veintinueve cero 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 y tres once uno noventa diecisiete cuarenta y siete tres once uno noventa diecisiete cuarenta y siete. La cooperación es de solo cien pesos y para niños menores de doce años cincuenta pesos. No se pierda esta oportunidad de sanar su cuerpo y su espíritu a ver que nos la vamos a pasar muy bien y nos vamos a sentir muy bien también en esta gran vigilia de Pentecostés. Aquí está el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra y doctor. Una persona me pregunta aquí por WhatsApp, me dice si ya me dio ya me di cuenta que mi pareja tiene todo eso de lo que hablan, pero me duele que no me necesite, que no le importo, que y se me metió en la cabeza que tiene que quererme porque no puedo soportar el hecho de que yo no lo importo. Ella lo ve quitado de la pena. Aquí ella me comenta que cuando se enojan y ella se quiere ir, le dice que la ama, que la adora, le lleva flores, le lleva regalos y todo, pero que nada más de repente ya no le importa nada. Entonces dice ella, pero él me dice no, no me importas, no me importas y ella dice yo quiero que le importe, entonces ¿qué hacer ahí? Bueno, si esta persona ya conoce la sensación tan desagradable de vivir todos los días con desamor, y solamente cuando amenazo con irme, mi pareja va y me dice lo que me ama, porque obviamente me necesita, ¿quién le va a lavar, quién le va a planchar, quién le va a hacer el amor, etcétera, etcétera? Entonces, esta persona cree en ese instante o quiere creer todo lo que el otro le dice porque llena las expectativas que tiene, pero sabe de antemano que se está engañando, porque el otro al otro día va a volver exactamente a lo mismo. No sabemos si realmente reúne a todos los criterios diagnósticos para ser una persona sociopática, pero por lo que dice, por lo menos está sufriendo en la relación con él. Aquí entonces, ¿quién es quien tiene que resolver? ¿El que está trepado en el otro o el que ya no aguanta el peso? Pues el que ya no aguanta. Entonces, señora, lo que tiene que hacer es analizar y ver por qué esa necesidad neurótica de vivir con alguien que le hace sufrir. Dice un dicho mexicano, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo digo, es un error grave. Si ya lo conoce de malo, a lo mejor conociendo a otro puede que le salga mejor, puede que le salga igual de malo, pero tiene la oportunidad de cambiar y ya se anime. Lo importante es, no tenemos que seguir soportando la iniquidad de nadie y eso es para usted y para todos los mexicanos que nos están oyendo. Si tenga o no tenga trastorno antisocial de la personalidad, porque a lo mejor la gente va a decir, no, pero es que como primero voy y lo diagnostico y ya luego pienso si la dejo o lo dejo, ¿verdad? Y lo peor del asunto, de repente llegan así las parejas, doctor, yo vengo por favor a que me ayude. A ver, ¿cuál es el problema? Y me platican algo así parecido a lo de esta paciente. Dice, pero yo vengo aquí para traerlo a él y me lo cambie. Sí, eso me lo han dicho mucho también por mensajes. Eso es lo más terrible del asunto. Entiéndanlo. Nadie va a cambiar mientras no quiera cambiar. Mucho menos por amor, mucho menos un sociópata, porque el sociópata triunfador le va a ir bien. Díganme, todo lo que ha robado este rico de Tepic a todos sus trabajadores, ¿lo va a repartir un día entre todos sus trabajadores? ¡Jamás! Es pa' él, pa' él. ¿Pa' él, pa' él? Sí, era un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de trastorno antisocial de la personalidad. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Estamos platicando de trastorno antisocial de la personalidad con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, tengo varios mensajes, pero vamos a ver, hay que hacer lo posible por contestarlos, ¿verdad? Claro, claro. Una persona que nos dice, Gaby, por favor, te pido mucha discreción. Claro que sí, me dice, comparte el mensaje, pero no digas mi nombre. Dice, yo soy una mujer, que mi esposo, somos de una clase social alta, y mi esposo prácticamente me utiliza como muñeca de aparador. Cuando salimos a una fiesta, yo no puedo decidir qué ponerme de ropa ni zapatos. Él me dice, paso por ti a tal hora o manda al chofer por mí. Pero nunca me he puesto un vestido que a mí me guste, porque todo lo que yo escojo, él dice que es naco. Dice que me quiere, que me ama y que por eso tiene este tipo de comportamiento, pero yo siento que nada más lo hace para lucirme con sus negocios. Estoy cansada de esto, pero también no tengo a dónde ir. ¿Qué puedo hacer? Bueno, desde luego que la disyuntiva que ella plantea es una disyuntiva muy frecuente, aunque en diferentes ámbitos. Ella no está a gusto como está viviendo, pero obtiene todas las comodidades que siempre deseo tener. Sí. En esencia, está sufriendo su propia comodidad. Sí. Sí, su marido, como lo dice, no sabemos si es sociópata o no, tampoco tenemos los criterios diagnósticos para él. Pero sí, por lo pronto, es un manipulador y que no le da a ella ningún derecho de decisión. Seguramente, para nada, si ni siquiera le permite ponerse la ropa que ella quiere, pues entonces no hay decisión de nada. Ella es la que tiene que decidir. ¿Va la pena vivir económicamente bien, como dice que ella vive? Y someterse al arbitrio de alguien y perder con eso todas sus capacidades personales de decisión, de ser, para convertirse en la sombra de otro. Entonces, hay que le siga si quiere estar ahí. Pero si considera que valdría la pena más vivir con menos poder económico, pero con más poder de decisión, y será ella en la vida lo que realmente pretende ser, entonces tendrá que decidirlo así. Una persona que se queja del malestar que tiene y que lo puede quitar y no se lo quita, es una persona enferma. O está deprimida, por ser lo más nobles con ellos en el diagnóstico, o es una persona demasiado comodina. Y la sociopatía supuesta del otro está viéndose reflejada en su propia sociopatía, pero solamente con un agravante tremenda. El sociópata característico no le importa lesionar a los demás con tal de obtener la satisfacción de sus necesidades. Este otro tipo de reflejo sociopático no le importa sufrir lo que tenga que sufrir de humillaciones, de bajezas y de cosas desagradables, personales, morales, con tal de tener el vestido, los zapatos nuevos y el auto que tanto deseo. Y un chofer. Ir a las vacaciones, ¿verdad? No estamos criticando esto, cada quien decide, pero si ya te cansaste tú, amiga, o tú, amigo, que nos estás escuchando de una vida así, ¿tú crees que es mejor que te vayas a Europa con una persona que todo el tiempo está fríe y fríe y fríe? A que te vayas tú solo aquí, cerquita, no sé, a Guayabitos, pero que te la pases bien. Hay un dicho mexicano que dice, piensa mal y acertarás. Eso no siempre es. Pero somos bien mal pensados todos los que escuchamos cosas como lo que nos está diciendo la señora esta. ¿Qué otras formas de esclavismo emocional y físico debe estar sufriendo pero que no es capaz de decirnoslo? La pregunta es, ¿vale la pena? Eso es lo que quería decir yo. ¿Va a acabar sus días en eso? ¿Qué es realmente? ¿Qué es realmente como persona? Califíjese usted misma y vea si eso merece de la vida o tiene derecho a buscar en la vida otros merecimientos más válidos, más satisfactorios y sobre todo que le den a la postre una sensación de equilibrio en la vida. Así es. Una vez recuerdo que una persona me dijo, doctor, tenía yo un novio muy rico y me decía, ay, cásate con él porque mira, vas a tener todo. Me decía, vas a tener todo ropa de marca y zapatos de marca, pero me trataba de la fregada. Así, o sea, lea mi libro La Bendición de Tocar Fondo. Y cuando ya elegí yo a la pareja que quería, pues no le voy a decir que me fue de maravilla, pero al menos no era una situación irremediable porque mi esposo también quería mejorar. Y así, ligerita la vida, pero nos la hemos pasado bien con lo que hemos trabajado. Trabajando uno tiene para sus cosas, pero si está uno contento, doctor, ¿para qué quiere uno tanta cosa material? Para mí eso es lo importante porque también me ha tocado salir con amigas que van con sus esposos y salimos de vacaciones y me invitan a mí y de repente veo ellas sufriendo porque peleando con el esposo, pero eso sí, con todos los lujos y comodidades. Y le digo, oye, pero no se te hace demasiado que te haya agarrado así de los cabellos, que te haya jalado así del vestido. Pero mira dónde andamos, amiga. Andamos en Cancún. Yo digo, no manches. O sea, yo prefiero estar aquí cerca en un lugar bonito con alguien que me trate bien y me quiera y me divierte, te pase momento agradable, que en el país más lejano con alguien que me está maltratando. ¿Cómo lo voy a disfrutar? La compañía es lo más importante, doctor. Claro. Es lo que pienso. Y además, si te fijas, todas esas necesidades superfluas que nos enseña la vida del consumismo, en realidad, por ser superfluas, no son necesarias. Así es. Y lo más necesario frecuentemente lo relegan. Y ya cuando pasa el tiempo, ¿cómo añoran haber tenido aquello necesario? Como lo que acabas de mencionar, la compañía, el amor, la aceptación, el buen trato. Imagínense envejecer al lado de una persona que tenga trastorno antisocial de la personalidad u otras cosas. Claro. Y las cosas que se aprende a hacer así. Sí. Y luego se actúa igual. Y de ahí vienen las parejas peligrosas. Sí, piénsenlo bien, porque esto es serio. Y si alguien de ustedes se cachó y dice, yo, yo puede ser que tenga este trastorno, pues atiéndase. Voy a hacer el comentario de un caso. Este caso no es de aquí, es de otro estado. Y este, voy a ser muy breve. Pero en este caso, ni siquiera había sociopatía en él, ni había sociopatía en ella. Ambos inmensamente ricos por él, por el dinero de él. Ella, sin embargo, se enamora de otra persona inmensamente pobre. Y ya con hijos y todo, ella, por llevar a cabo su amor y por no lastimarlo de ninguna manera, le deja una carta en su escritorio y se va con el otro. Y le dice, no me busques, no me vas a encontrar. A final de cuentas, muchos años después, una de las hijas se da la tarea de buscarlo y finalmente la encuentra empobrecida. Trabajando, viviendo con otro hombre trabajador como ella, pero la hija le preguntó, pero ¿por qué dejaste a mi padre y no dejaste a nosotros? Porque yo me enamoré de este hombre. Y con tu papá era una vida rutinaria que no había ningún sentido. Y con este hombre he vivido muy pobre, pero muy feliz los veinticinco años que tengo de vivir con él. Eso es en condiciones, fíjense, en donde no hay sociopatía. Fue una mujer que decidió ser ella. Ahora, aquí sí vale decir, dañó a otras personas. Aquí sí vale decir también, qué razones tenía realmente con el marido, que no había emoción. Y tenía derecho a vivir una emoción. Pues esta hija lo entendió plenamente y se dedicó a ser el ángel de la guarda de su madre. Hasta que prácticamente ella murió. Ay, pues ahí se los dejamos de tarea. Ahí está de tarea porque nunca acabamos aquí en el programa. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Vamos a subir este programa a YouTube. Sí, la gente nos está preguntando aquí por WhatsApp. Claro que sí lo vamos a subir. Me buscas como Gaby Machuca en YouTube para que te suscribas y cuando subamos el programa te llegue la notificación. Gracias, mi querido Víctor. Les mando un gran beso. Hasta mañana. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti. Vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.